Hola, contestamos proyectos de aula tercer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Seguimos entonces en la página 190 con nuestro proyecto. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer en el punto número 2. 2. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, responde estas preguntas. Al finalizar, comparte tus respuestas con los demás. La primera pregunta que te hace tu libro es, ¿quiénes consideras que se encuentran con mayor frecuencia en riesgo de maltrato, abuso o explotación infantil? ¿Será que son las niñas o los niños? Y escribe el por qué. Esta es mi respuesta. Considero que los niños varones son más propensos de violencia física y amenazas y las mujeres son más víctimas de violencia psicológica o violencia sexual. Es decir que no se puede decir que un género, una niña o un niño es más propenso. Los dos por igual pueden ser propensos a maltratos, abusos, explotación infantil. ¿Por qué? Porque los niños se les considera como machotes o son el sexo fuerte y las mujeres se les considera como débiles y tontas. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de tu perspectiva. Inciso B. ¿Qué emociones experimentan quienes se encuentran en situación de riesgo de maltrato o abuso? Pueden experimentar frustración, tristeza, enojo, soledad, impotencia, entre otras. Estas son las que yo considero. ¿Cuáles de ellas sirven como alerta? Todas estas emociones son alertas de ser detonantes de un problema mayor. Pero las que posiblemente llamen más la atención es la tristeza excesiva, un enojo incontrolable o la soledad. Cuando los niños quieren estar completamente solos, sin ninguna razón aparentes, porque esto puede llevar a la depresión, que puede ser un problema muy grave. Entonces, cualquier sentimiento en un problema puede considerarse como de alerta. Número 3. Investiga en tu libro de saberes o en la biblioteca o en el internet lo que se indica a continuación. ¿Qué son las emociones? Esto fue lo que encontré. Son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Cuáles de ellas te alertan ante una situación de riesgo? Miedo nos alerta que algo puede hacernos daño o hacer daño a las personas que queremos. Activa nuestro estado de alerta y nos invita a buscar una solución. Entonces, aquí yo te estoy comentando que el miedo es un sentimiento que te puede poner sumamente en alerta. De acuerdo a lo que tú consideres, aumenta otros sentimientos dependiendo de lo que encuentres de información. ¿Qué es el maltrato infantil? Ah, mira, aquí te coloco o te pongo que también la tristeza es un sentimiento que te puede poner en alerta. La tristeza nos lleva a buscar apoyo en otras personas. Ahora sí, contestamos. ¿Qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil, que se define como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años, abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad del menor. ¿Cómo afecta la integridad física esto del maltrato infantil? El menor puede recibir golpes que pueden lesionarlo, poco, mucho e inclusive mandarlo al hospital. Entonces es cuando su cuerpo recibe algún tipo de lesión. Este sería cuando se ve afectado la integridad física, en este caso de los menores. ¿Y cómo afecta la integridad pero en cuestión de lo mental quienes lo sufren? Que las víctimas se sientan aisladas, temerosas y desconfiadas. Esto puede llevar a consecuencias psicológicas de por vida que pueden manifestarse como dificultades educativas, baja autoestima, depresión y problemas para formar y mantener relaciones con otras personas. Entonces recuérdate tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de los conceptos o lo que ustedes consideren. ¿Cuáles son los derechos que protegen de la violencia a niñas, niños y adolescentes en México y el mundo? Esto fue lo que yo encontré. Existen muchos derechos pero yo te voy a mencionar algunos. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El derecho a la prioridad. El derecho a la identidad. El derecho a vivir en familia. El derecho a la igualdad sustantiva. El derecho a no ser discriminado. El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. El derecho a una vida libre de violencias y a la integridad personal. Y otros derechos que se menciona en el folleto. Entonces aquí te dejo estos derechos que son importantes, base sobre y solamente son algunos de los derechos que protegen y que los niños deben de tener para estar libre de la violencia. Número 4, vamos a ver qué hay que hacer. 4, con el apoyo de tu maestra o maestro, indaga las formas de maltrato, abuso o violencia que se ejercen dentro de la escuela y fuera de ella contra las niñas y los niños de entre 6 y 10 años. Guíate con el esquema. Entonces vamos a hacer el esquema. Este esquema se llama formas de maltrato, abuso o violencia. Dentro de la escuela yo pude identificar... Estos son algunos tipos de violencia que pueden darse en la escuela. Tal vez en algunas escuelas se den todas o tal vez se den algunas. Entonces dependiendo de lo que ustedes consideren en clase y si te lo dejan de tarea, de acuerdo al análisis que ustedes tengan como familia, escribe tu respuesta. Ahora, acerca del maltrato o abuso o violencia que se puede dar fuera de la escuela, esto es lo que yo analizamos en el salón. Se puede presentar violencia física por parte de los padres o amigos o familiares. Se puede presentar violencia sexual. Violencia por maltrato emocional o psicológico. Violencia por maltrato médico que no quieran atenderlos. Violencia por el abandono por padres o tutores, entre otras cosas. Entonces recuerda que tus respuestas pueden cambiar, ser muy diferente dependiendo de sus análisis. Aquí te dejo algún ejemplo de cómo puedes hacer esta actividad. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos entonces al punto número 5. 5. En Comunidades, recuperen la información que registraron en el esquema de la actividad 1 y compárenla con los resultados de sus investigaciones. 6. Organicen su información y registren en la tabla los datos que se solicitan. 7. Entonces, de acuerdo a el esquema que hicieron previamente en la actividad número 1, la van a volver a usar para ir llenando este recuadro, este cuadro. 8. Situaciones de riesgo. 9. Yo, de acuerdo a mi esquema, estas son. Variedad de causas, como enfermedades, conflictos en casa o en la escuela, la violencia en casa o escuela, el matrimonio infantil, el embarazo precoz, la malnutrición, la exclusión de la educación y el trabajo infantil. La combinación de estos factores ha tenido un gravísimo impacto en la niñez de todo el mundo. 10. Entonces, estas son situaciones de riesgo que se identificaron en mi salón, como son las enfermedades y al no ser atendidas, surge la situación de riesgo en el menor o conflictos en casa, es tanta la violencia que perjudica a los niños o la violencia o conflictos en la escuela, etc. Entonces, aquí te dejo estas por si te sirven. Emociones que sirven de alerta. Angustia excesiva o miedo. Hablar excesivamente o tener conocimientos sobre temas sexuales. Pesadillas o miedo de estar solo durante la noche. Retomar comportamientos que ya habían sido superados, como chuparse el dedo. Y también tú le puedes anexar emociones como miedo excesivo, ira o enojo excesivo, querer estar solo o tristeza. Todas estas emociones, así como estas que yo te menciono, son o te sirven como para que tú puedas estar alerta ante situaciones y sobre todo si lo observan los padres, deben de poner atención. Los derechos afectados, en este caso aquí te dejo esta lista. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El derecho a la prioridad. El derecho a la identidad. El derecho a vivir en familia. El derecho a la igualdad sustantiva. El derecho a no ser discriminado. El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. El derecho a una vida libre de violencias y a la integridad personal. Y otros derechos que se menciona en el folleto. Entonces, estos derechos, al ser violentados, hacen que el niño tenga lo que es un desarrollo lento o algunos otros problemas. Entonces, aquí te dejo derechos que son afectados al tener situaciones de riesgo o violencia de cualquier tipo. ¿Qué hacer para prevenirlas? Modificar actitudes y normas sociales que fomenten violencia. Se debe educar a hijas e hijos para ser personas con límites y enseñarles a expresar sus sentimientos cuando estén en desacuerdo con algo. Promover la búsqueda de apoyo de profesionales. Estas son algunas cosas que se pueden hacer para prevenirlas. Como hacer que los niños no sean violentos desde pequeños. Otra es evitar violencia en las casas o violencia en las escuelas. Detectar los posibles problemas antes de que se agraven. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes. 7. De manera individual, solicita ayuda de tus padres o algún familiar e investiga que instituciones o dependencias de gobierno dan protección a las niñas y los niños a favor de un trato digno y la no violencia. Más adelante, integrarás esta información en tu fanzine. Entonces, lo que yo investigué fueron las siguientes. Procuraduría Federal de Protección a las Niñas y Niños y Adolescentes. Sistema de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México. Instituto Mexicano de la Juventud. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Y Comité de los Derechos del Niño. También puedes anexarle el DIF, entre otros. Vamos a ver qué es lo que dice en el libro. Los derechos de niñas, niños y adolescentes son principios y acciones que garantizan una vida libre de violencia y respeto a la integridad personal. Conocerlos es importante para que los ejerzas y goces de protección en cualquier situación. Entonces, prácticamente te está diciendo que los derechos, tanto de niñas, niños y adolescentes, son importantes y aquí te dan como consejo que debes conocerlos para que exijas que se cumplan. Definimos el problema. 1. En colectivo, con apoyo de su maestra o maestro, intercambien la información que obtuvieron en las actividades 3 y 4 de Recolectamos. Luego, dialoguen acerca de estas preguntas. Entonces, van a irse nuevamente a las actividades, la 3 y la 4, van a platicar ahí en su salón y cuando terminen de dialogar van a comenzar a responder estas preguntas. ¿Qué sentirían si se encontraran en una situación de riesgo, maltrato o abuso? Esta es mi respuesta. Me sentiría asustada, insegura, triste por lo que estoy pasando, enojada, confundida de por qué me pasan estas cosas. Así es como yo me sentiría. Escribe tú cómo te sentirías. ¿Creen que es justo que la amiga de Florita la trate así? Expliquen el por qué. No, no es justo que supuestamente siendo amigas la trate aprovechándose y burlándose de ella. La situación debería de ser contraria y debería de apoyarla en los momentos difíciles. Entonces, aquí escribe tú si es justo y explica si lo es y si tú dices que no, no es justo, también explica el por qué. Inciso C. ¿Quién los puede auxiliar si su integridad física o mental está en riesgo? Ella puede pedir ayuda primero a sus padres. También puede pedir ayuda a sus maestros, alguna amiga que realmente la estime y no se burle de ella. O bien puede ir con la ayuda de un adulto responsable a diferentes instituciones o dependencias de gobierno como el DIF, el Comité de Derechos del Niño, entre otros, para pedir ayuda en su problema. Entonces, ¿quién te puede a ti como niño o niña que eres auxiliar si te encuentras en un problema parecido al de Florita o en cualquier tipo de violencia? ¿Te pueden ayudar tus padres? Tal vez algún pariente cercano como una tía o un tío que estime de verdad. También le puedes pedir ayuda a los maestros o ir a estas instituciones como el DIF para que te ayuden ante ese problema. Lean el siguiente texto y expresen su opinión al respecto. Tanto las niñas como los niños tienen derecho a estar protegidos. Es importante que sepas que los adultos y los gobiernos están obligados a garantizar y cubrir tus necesidades básicas, así como asegurar tu bienestar para favorecer el desarrollo físico, intelectual y moral. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, SF, los niños no son propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y titulares de sus propios derechos. Prácticamente aquí lo que te está diciendo es que los niños son seres humanos que merecen respetos y se merecen que se respeten sus derechos y no deben de ser violentados. 3. En asamblea, establezcan acuerdos a partir de sus investigaciones para definir qué situaciones de riesgo, maltrato, abuso o explotación infantil les interesa abordar para desarrollar su fanzine y proponer acciones de prevención. Aquí en esta parte, en su salón o bien en sus casas, van a empezar a decir, a comentar cuáles son esas situaciones de riesgo y elijan una para realizar su proyecto de fanzine. Organizamos la experiencia. Fanzine de la protección Un fanzine es una publicación libre en donde se usan textos, dibujos o ambos para expresar y comunicar una idea, opinión o emoción. En el tuyo hablarás sobre tu derecho a la protección, las situaciones y las personas que pueden ponerlo en riesgo y las emociones que te alertan sobre una situación de riesgo para ti u otras personas. En comunidad, con el apoyo de su maestra o maestro, organicen cómo llevarán a cabo estas tareas. a. Identificar los materiales que necesitarán para elaborar el fanzine. b. Verificar si el espacio del salón de clases les permitirá realizar la actividad. Si este es reducido, muevan el mobiliario o busquen algún sitio disponible dentro de la comunidad escolar. c. Establecer el tiempo necesario para realizar la actividad. Prácticamente aquí es momento de ponerse de acuerdo de cómo van a ser el fanzine. Por ejemplo, aquí te dice que debes de identificar los materiales. Estos son los que yo identifique en el salón. Se requiere de hojas blancas o hojas de colores, tijeras, lápices de colores, plumones, pegamento o diurex o tape. Imágenes del tema que hayan elegido. Recuerda que estos materiales pueden cambiar o ser diferentes dependiendo de cómo se pongan ustedes de acuerdo. Así como también pónganse de acuerdo en dónde van a realizar el fanzine y el tiempo que tardarán en hacerlo. Materiales que puedes utilizar para realizar tu fanzine. Hojas blancas, hojas de colores, tijeras, lápices de colores, plumones, pegamento o diurex. Imágenes del tema que hayas elegido. Y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.